Con el objetivo de concientizar el cuidado del líquido elemento ante factores de contaminación, cambio climático y desperdicio, la Universidad Mayor de San Andrés, a través del Vicerrectorado, inaugura el foro debate Día Mundial del Agua, Conservación del Lago Titicaca. Por ende están aquí los hermanos secretarios generales de cada comunidad, comunidad Chichicala, comunidad Chiluyo, comunidad Tiquipa y comunidad Lucurmata. Justamente es el pueblo donde impactan las aguas hervidas. Pero ahora con este tema de la contaminación ya se nos ha desaparecido el tema de la pesca. Ya no hay las diferentes variedades de la flora lacustre. Entonces esa es nuestra mayor preocupación. Se está trabajando en destituir, en descontaminar el lago Titicaca. Pero no solo eso hermanos, lo que estamos viendo es que el lago deje de ser un objeto, sino que sea un sujeto. Se está trabajando en darle un nombre que sea reconocido a nivel internacional. El agua definitivamente es un sinónimo de protección, un ciclo del agua bien gestionado que englobe agua potable, saneamiento, higiene, aguas residuales, la gobernanza transfronteriza, el medio ambiente y otros aspectos. Significa lógicamente una defensa contra lo que estamos viviendo, una defensa contra enfermedades y en general una respuesta a los desafíos que nos plantean los cambios climáticos que estamos viviendo y la creciente demanda en todo el planeta.